Bajo el lema, no solo el cantar tiene sentido, hoy nuestra Escuela José de San Martín inaugura una carpa de homenaje a los 100 años de Violeta Parra. El miércoles 16 de agosto, la Escuela José de San Martín rendió un gran homenaje a la que debe ser la más grande e importante cantautora de nuestra historia, Violeta Parra. Esto con la inauguración de una carpa que incluyó variadas muestras artísticas, culturales y gastronómicas. Los alumnos y apoderados que participaron de la actividad nos contaron lo que estaban mostrando sobre Violeta Parra. ¿Qué es lo que más asustan? Nosotros estamos mostrando los trabajos del segundo B y del segundo A. Acá los niños interpretaron más o menos lo que era el gusto de Violeta Parra por la cerámica y los niños interpretaron con todo lo que ellos podían, con su amor y todo, y hicieron estos trabajos. ¿Qué es lo que más asustan? Bueno, aquí estamos mostrando las cosas de Violeta Parra. Por ejemplo, aquí tengo lana que ella tejía, aquí está a bufanda y aquí tenemos recuerdos para Violeta Parra, sí, para que no nos olviden y aquí, aquí como la vestimenta que ella usaba, Violeta Parra. ¿Y qué es lo que están preparando aquí? Estamos preparando cosas estrales como son las churrascas típicas de nuestra tierra, que es una preparación que se compone de harina, mantequilla y levadura, y tiene una cocción de 10 minutos en fuego lento. ¿Y qué es lo que muestra tu stand? Nuestro stand de los séptimos muestra las obras que hacía Violeta Parra en los tiempos antiguos y sus obras. ¿Qué es lo que muestra su stand? Bueno, nosotros somos apoderados del Kinder A y estamos presentando las comidas típicas en estos momentos. En tanto, la directora de nuestra escuela se refirió a cómo surgieron homenajes y lo que representa Violeta Parra. Señora directora, ¿de dónde nace la iniciativa que nuestra escuela homenajea a Violeta Parra? Bueno, la verdad es que para este año 2017 estamos celebrando los 100 años del natalicio de Violeta Parra. Eso lo está celebrando el país entero y, por supuesto, el mundo entero. Así que la idea nace precisamente el día en que nace Violeta Parra y que ella se convierte en la contautora de excelencia, que además ha sido embajadora por el mundo, ese día nace esta idea de poder recordarla y homenajear su legado y su trabajo. ¿Cuál de sus valores deberíamos inculcar todos como estudiantes de nuestra escuela? Bueno, Violeta Parra era una mujer de verdad muy honesta, muy sincera consigo misma, muy cuidadora y muy veladora de nuestras tradiciones, de nuestros ancestros, del campo, de la humildad, de la sencillez. Por lo tanto, creemos nosotros que son valores importantísimos y que hoy día nuestras futuras generaciones no pueden olvidar. Creemos que es importante que los chicos sepan, nuestros alumnos sepan de verdad, de cómo es importante mantener las costumbres, cómo es importante mantener el legado de Violeta Parra y no solamente el de ella, sino que también de nuestros ancestros, de nuestros abuelos. Ojalá toda la comunidad escolar sepa reconocer el gran legado de esta artista. Este año 2017 se cumplen 100 años del nacimiento de Violeta Parra. Y así fue como nuestra escuela inauguró una carpa en su honor.